Nos vamos hasta la sede del BCR donde declara su presidente, Julio Velarde. Adelante con Jimmy Chinchay. Así es, Melissa, en medio de la crítica por la designación de los últimos directores del Banco Central de Reserva, esa institución encabezada por Julio Velarde, presenta la nueva moneda de colección, estas monedas que cada cierto tiempo emite a Acuña, el Banco Central de Reserva. Se trata de una moneda dedicada, exclusiva, a los 200 años del nacimiento del coronel Francisco Bolognesi. Julio Velarde es quien encabeza la sesión y, por ejemplo, las características de las monedas es un valor nominal de un sol, es una moneda de un sol, es aleación de plata, y se emitirán 5.000 monedas aproximadamente. Esto es, repetimos, por el bicentenario del nacimiento del coronel Francisco Bolognesi Cervantes. Las monedas no son de curso legal y el precio inicial de venta es de 117 soles, como se está anunciando. Lo que está haciendo Julio Velarde en estos momentos, Melissa, es dar en detalle la característica, por qué se decidió hacer una moneda en homenaje a Francisco Bolognesi. Vamos a regresar en breve, ya con detalles, de lo que serán las declaraciones a la prensa y, sin duda, la designación-elección en el Congreso de la República, de José Klimper, de Elmer Cuba y de Rafael Rey, como nuevos directores, serán algunos de los temas y de las preguntas a Julio Velarde. Es la información, vamos contigo, Melissa. Muy bien, el ratificado presidente del BCR, Julio Velarde, entonces está presentando esta moneda en homenaje al bicentenario del natalicio, del héroe de la patria, Francisco Bolognesi, quien antes de la batalla de Arica dijera tengo deberes, saber grados, qué cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Una frase que cada uno de los peruanos debería tener cada vez que abra los ojos y vaya a hacer lo que tiene que hacer.